soy rogytm73 y hoy utops te presenta 7 veces que los animales salvajes invaden la piscina jirafa todos tenemos días en los que no queremos hacer nada más que tumbarnos en la piscina pero esta jirafa que trabaja en el set del programa británico wild high herd fue un paso más allá no quería o no podía salir de la piscina del set por lo que tuvieron que sacarla con otros medios mientras ella disfruta de un refrescante baño familia de osos estos vídeos revelan las increíbles escenas en rock away to shit no a jersey cuando una madre osa y sus cinco cachorros decidieron organizar una fiesta en la piscina los osos chapoteaban en la piscina del patio trasero de la residencia paso como cualquier familia ciertamente un acontecimiento adorable alce el propietario paul coach se sorprendió al encontrar al animal dándose un chapuzón en la piscina de su patio trasero cuando se dirigió a su ventana no estaba claro si el animal estaba tratando de encontrar una salida de la piscina o simplemente disfrutando de un baño fresco después de un tiempo el alce salió de la piscina por sí solo zarigüeya una zarigüeya de siete semanas de nacido fue descubierta en un patio una piscina de una casa los autores del vídeo trataron de ayudar al animalito por lo que lo sacaron con éxito lo más curioso es que la zarigüeya después de ser rescatada se hace la muerta esto lo hace hasta un momento en que vuelve a reaccionar e intenta escapar evidentemente la dejaron libre coyote este desafortunado animal salvaje fue entregado al hospital de animales y se descubrió que tenía rabia como se puede ver en el vídeo atacó el palo de natación mientras la persona que grababa trataba de guiarlo hacia el extremo un poco profundo de la piscina los expertos advierten sobre los graves peligros de acercarse a los animales salvajes por lo que el autor era consciente de esto y siempre mantuvo la distancia para poder ayudarlo canguro una familia de la región superior dejó un terreno a gales del sur en australia filmó a un canguro dándose un chapuzón en la piscina el fin de semana cuando las temperaturas superaban los 42 grados centígrados el canguro se estaba refrescando por el sofocante calor y no parecía querer dejar la piscina más bien tenía un aspecto intimidante como si estuviera intentando pelear por ella sender for what cocodrilo un cocodrilo de 10 pies no es el tipo de vecino que cualquiera espera recibir en su hogar jaco y angel de medoduel sudáfrica no estaban muy contentos al ver un visitante reptil que fue sorprendido usando la piscina de su patio trasero como su propia plataforma de descanso al esperar varias horas inseguras el cocodrilo fue retirado de manera segura y colocado en su hábitat natural ciertamente un susto tremendo